Muy buenas noches, ¿cómo está? Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Del mar. ¿Para qué sirve el mar? Para navegar. Eso está regulado por leyes internacionales. Para aquellos países que tienen plataforma continental, para explotar esa plataforma, pero nosotros no tenemos plataforma continental, el Pacífico es muy profundo. Y sirve para pescar. Sirve para pescar. Los datos sobre la pesca en Chile son dramáticos de los últimos años. A ver, si en el año 2001 se pescaban en Chile 1.400.000 toneladas, para este año solamente se puede pescar en Jurel 300.000. ¿Por qué? Porque se acabaron los peces. No hay sobreexplotación. Desde el año 2001, el Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP, todos los años dice que se está sobreexplotando nuestro recurso pesquero. Y todos los años, Zona Pesca que es la Asociación Nacional de Pesca y la CIPES que es la Asociación de Industriales Pesqueros han votado en el Consejo Nacional de Pesca por sobre las recomendaciones del IFOP, del Instituto de Fomento Pesquero. Un dato, solamente del 2009 y 2010, la cuota votada por Zona Pesca y a CIPES fue de un 86,6% y un 73,3% más de lo que recomendaban los estudios científicos. Otro dato más, concentración empresarial. Seis empresas controlan el 95,2% de los recursos pesqueros de nuestro país y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha reconocido esta enorme concentración empresarial. Hay una ley, curioso como se llama, Ley de Límites Máximos de Captura por Armador, imagínense, del año 2001, que estableció derechos históricos a los que ya pescaban. Y esa ley termina su vigencia ahora, el próximo año. Había una intención del gobierno de licitar las cuotas de pesca, de que se terminaran los derechos históricos, de que pudieran acceder nuevos actores, porque finalmente los peces son de todos los chilenos. Y así se había comprometido al presidente Sebastián Piñera, el antiguo ministro de Economía, Fonten, pero llegó Pablo Longueira y cambió todo. Anoche, digo anoche porque fue hasta esta madrugada, llegaron a un acuerdo en el Ministerio de Economía después de siete horas de discusión, más de siete, y los de siempre se quedaron con las cuotas, con las cuotas de siempre, se repartieron los recursos de todos los chilenos por 25 años más, a puertas cerradas. De esto conversamos con alguien que tuvo la reunión y no quiso firmar el acuerdo. Alfredo Irarrazabal es director ejecutivo de PINEPES, es las pequeñas y medianas empresas pesqueras que han sufrido toda esta situación y que por eso no están en el acuerdo. Buenas noches. Perdón por la larga introducción, pero sería bueno, es bueno que nuestros telespectadores entiendan cuál es el fenómeno de la pesca y lo que está ocurriendo en estos instantes. Hubo una reunión anoche donde se repartieron la pesca de Chile por 25 años entre cuatro paredes en el Ministerio. Efectivamente. Eso es un acuerdo, un acuerdo que se está buscando en una mesa de trabajo, Tomás, que es un escándalo y que es una mesa de trabajo que lo que menos tuvo anoche y durante todas las reuniones que hemos tenido es precisamente de trabajo. Yo te quiero decir más. Tú decías que el ex-ministro Fontaine tenía un camino trazado en esta materia. Lo decía, ¿no? Y fíjate que precisamente... Perdón, domingo 22 de mayo a mí no me tiembla la mano para enfrentar las presiones de los grupos empresariales y se refería justamente a este tipo. Me refiero al antiguo ministro de Economía, ¿no es cierto? Efectivamente. Y no le tembló la mano. Es más, él tenía un camino trazado en esta materia y tú muy bien en la introducción lo explicas. Cuando se produce este cambio de ministro y asume el ministro Pablo Longueira, cambian las reglas del juego. Fíjate que el ministro Juan Andrés Fontaine tenía un pacto con la Comisión de Pesca de la Cámara Alta del Senado. Él tenía siete reuniones para poder trabajar de cara al país sobre los acuerdos que se querían buscar en materia pesquera para lograr un acuerdo. Yo tengo una teoría respecto a esto. Yo creo que si podemos comparar este gobierno y la administración que ha tenido con una empresa, diríamos que el gerente general le dio la instrucción a su gerente de área, de área pesquera, en este caso Juan Andrés Fontaine. Y el gerente de área estaba obedeciendo a la orden que venía del presidente. El presidente Piñera había dicho que quería licitar las cuotas de pesca en un porcentaje. Te digo más, el presidente de la República fue uno de los gestores del artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura que ya incluía licitaciones en el año 91. Bueno, ¿y qué pasó? Se burló. Porque esto lo dejó a discreción del Consejo Nacional de Pesca que nunca lo respetó. Está bien, pero llegó el nuevo ministro Pablo Longueira y le quebró la mano al presidente. Sucede algo más curioso. El ministro Pablo Longueira de todas estas sesiones que tenía pactadas el ministro Juan Andrés Fontaine decide armar otro esquema. Una mesa de trabajo pesquero que curiosamente este acuerdo solamente convoca a los que estaban de acuerdo a bajar la licitación, a no permitir competencia, a seguir entregando a dedo a siete grupos económicos, siete familias en definitiva los recursos que son de todos los chilenos. ¿Son seis o siete? Son de siete familias, seis empresas en definitiva. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se conforma esta mesa de pesca nosotros particularmente quedamos abajo, pero es luego de la segunda... ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, yo estoy representando en este caso a las pequeñas y medianas empresas, que somos las plantas que procesamos recursos del mar. Ustedes no pescan, sino que procesan para consumo humano. Para consumo humano, exclusivamente. Pero hemos tenido cuotas de pesca de investigación y podemos hablar de eso enseguida. Solamente para redondiar la idea con respecto a lo que pasó con el ministro Longueira cuando asume. Lo citan de parte de la Comisión de Pesca y le preguntan por qué se enteran por la prensa, como nosotros también lo hicimos. Nos enteramos por la prensa de que se había conformado una mesa de trabajo en la que muchos actores que queríamos hacer una pesca distinta, una mayor justicia distributiva, estábamos abajo. ¿Y qué sucede? Que el ministro le dice, el senador Bianchi en su oportunidad le dice Ministro, ¿y usted cuánto nos pensaba informar? Porque nosotros teníamos un pacto con el ministro Fontaine. Nos tuvimos que entrar por los diarios. Y dice, no, si tenía considerado convocar una nueva mesa. Y eso es algo que a mí me motiva no firmar el acuerdo porque una de las cosas que dice es que hay transparencia. Y aquí partió todo mal. Entonces, ¿qué decía el ministro? Pero usted, a ver, ayer yo sé que la discusión fue muy álgida. Sí, fue caliente, sumamente. ¿Levantaron la voz? Sí, eso es lo que yo escuché, que se había levantado la voz. ¿Qué pasó? A ver, en esta mesa de trabajo lo único que se ha hecho es utilizar a todos los sectores como un buzón porque los acuerdos no se estaban tomando aquí. Esta no era una efectiva mesa de trabajo. O sea, llegaban con los acuerdos tomados. Efectivamente. ¿Quiénes llegaban con los acuerdos tomados? La gran industria con algunos dirigentes artesanales. ¿Con el ministro? No, el ministro solamente oficiaba como receptor de estos acuerdos. O sea, se pusieron todos de acuerdo para evitar el peligro de la licitación que era el proyecto de gobierno. Te voy a decir algo muy interesante para que la gente lo entienda bien. Aquí el sector pesquero se divide en dos. Uno, el sector artesanal que tiene su cuota y que no estaba en discusión el tema de la licitación. Solamente estaba en discusión si tenían una mejor posición relativa respecto a los recursos y frente a los industriales. Y lo que se iba a licitar y este proyecto lo presentó el gobierno y nos lo dio a conocer era el 50% de la cuota de los industriales. O sea, la mitad de lo que hoy tienen se les va a asignar por historia por 25 años igual. ¿Qué sucede? Que parte esta mesa de trabajo y el ministro de Economía dice a algunos artesanales que si no se ponen de acuerdo en el fraccionamiento los licita a todos. Incluyendo a los artesanales. Incluyendo a los artesanales. Eso dijo Pablo Longueira. Lo dijo Pablo Longueira y hay gradaciones que tienen dirigentes de la pesca artesanal con respecto a esta amenaza. Entonces con esto ya se confunde todo. Porque nunca el gobierno pretendió licitar a los artesanales. En lo absoluto. Y el ministro dijo eso. Lo dijo. Se lo dijo a los artesanales. Después hubo desmentidos y declaraciones de Pablo Galilea que lo aclaraban. Pero si revisamos la prensa de hoy día todavía se habla de la cuota global. Entonces esto ha generado mucha ambigüedad. Incluso la abogada que está a cargo de llevar a cabo un poco el tema del proyecto que además digamos que viene de la industria pesquera como mucha gente de la subsecretaría de pesca que tenían antiguos cargos en la industria. Por lo tanto nosotros consideramos que aquí se está haciendo casi un traje a la medida para volver después con sus antiguos empleadores. Pero lo cierto es que a ver anoche hay una ley que tiene vigencia hasta ahora en los próximos meses el gobierno pretendía licitar las cuotas de pesca en un 50% los derechos históricos iban a permanecer en un 50% y anoche entre cuatro paredes en el ministerio llegaron a un acuerdo no hay licitación no hay nada y los de siempre van a seguir a cargo de recursos que son de todos los chilenos por 25 años. Eso es el resultado de todo esto. Efectivamente. Te voy a explicar un poco qué pasó en esta mesa. La mesa tenía fecha de término el 8 de septiembre. Yo soy el único que está integrando esta mesa que quiere que haya una mayor justicia distributiva representando a las pequeñas empresas y resulta que yo planté el tema de la licitación mis palabras hicieron eco en esta mesa. Por supuesto que decían que el 99% de la gente no quería la licitación evidentemente si los artesanales estaban bajo la amenaza de que los iban a licitar nadie iba a querer la licitación. Entonces esto iba a claramente beneficiar a los mismos de siempre y hacer una mesa funcional a la gran industria vesquera. El día 8 de septiembre no hubo acuerdos no hubo un acuerdo entre el sector artesanal y el sector industrial por lo tanto ese día vencía el plazo y el ministro de economía debía enviar el proyecto con licitaciones al congreso y hacer una discusión de una vez por todas transparente en el parlamento. Entonces anoche bueno el día 8 dicen ¿saben qué? no hemos llegado a acuerdos pero los vamos a premiar los vamos a premiar porque ustedes han hecho un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo por lo tanto vamos a ampliar el plazo hasta el 26 de septiembre. Llegamos ayer y no hubo acuerdo. Ayer hasta las 10 de la noche todavía no había acuerdo y resulta que uno de los pescadores artesanales que se negó a firmar este acuerdo yo te digo más ¿cómo se llama? Se llama Nelson Estrada y es el vicepresidente de CONAPACH para que la gente lo tenga bien claro existen dos confederaciones de pescadores artesanales una agrupada en CONAPACH y otra CONFEPACH Nelson Estrada fue muy presionado por firmar además es muy curioso ¿cómo lo presionaron? lo presionaron porque lo llevaron a una oficina aparte aparte a Puerta Cerrada ¿qué lo llevó? el subsecretario de pesca ¿cómo se llama? Pablo Galilea ¿y estuvieron los dos solos? estuvieron ellos junto a los otros dirigentes de CONAPACH cuatro personas solamente de CONAPACH y te digo algo ¿y después de eso salieron con la firma? no él lo presionaron durante muchas horas para que firmara era el único que no estaba validando este acuerdo de fraccionamiento porque sus bases exigían que el Jurel que le estaban ofreciendo fuera mayor ahora acá y hoy fue públicamente dado a conocer en Radio Vido de Concepción Nelson Estrada dio una declaración pública y dijo que ayer el subsecretario de pesca le ofreció un proyecto ¿quién es Nelson Estrada? Nelson Estrada es el vicepresidente de CONAPACH es el pescador artesanal que le habían ofrecido un proyecto de 40 millones de pesos el subsecretario de pesca Pablo Galilea para que firmara este acuerdo ¿hacemos un alto? ¿hacemos un alto para volver leo acá un documento de Coseanos donde dice que hay situaciones de evidente corrupción y conflicto de intereses vinculadas a la administración de los recursos pesqueros del país volvemos en un instante de los recursos pesca y la administración